¿Quién crees, buscando en el lateral por derecha, que sería un buen jugador a Chivas, ya sea para presionar al Chapito o para que venga de titular Chivas? ¿Quién te gustaría por el perfil de Slough? Pues mira, yo creo que Chapo hizo muy bien las cosas, está haciendo bien las cosas, es un muchacho que se entrega y yo creo que se da uno cuenta cuando termina los partidos y no se dan los resultados que el equipo quisiera y que él quisiera. Y ahí muestras también el carácter, ¿no? Y cómo reaccionas ante las situaciones difíciles cuando no se dan las situaciones. Pero de todos estos que han nombrado, si tú me dijeras, pues, híjoles, no. Ninguno se me cuadra. No ves alguno solución en Chile. Cada uno de ellos tiene sus virtudes. Claro. Chapito se los lleva por mucho. Digo, me refiero al hecho... ¿De los del mercado? A ti te gusta más Chapo. O este Van Ranke, Abella. Creo que son muchachos que cumplen, ¿sí me entiendes? Son muchachos que hacen su trabajo, pero que no van a hacer algo extraordinario como para que tú digas, mira... ¿Mejor apostarle a la básica? Exacto.